Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix En esta ocasión les voy a explicar como pueden por medio del código que se llama ASCII poner los acentos en un teclado que este en inglés y aún también lo pueden poner en un teclado en español, ya que a veces están mal configurados y no nos sale el signo que deseamos Antes de iniciar con las combinaciones de teclas te menciono que estas combinaciones sólo servirán con el teclado numérico que tenemos a nuestra mano derecha en todas las computadoras o en las laptops también si no lo tuvieras por alguna razón no servirán estas combinaciones por ejemplo si lo intentas hacer con los números que están arriba del teclado no funcionaran estas combinaciones en algunas laptops casi la mayoría que son muy antiguas no se tiene este teclado numérico pero dependiendo de la marca tienen una tecla de segunda función y vienen los números en pequeñito equivalentes a este teclado numérico vienen en pequeñito en esta zona sería necesario que tu cheques como puedes activar la segunda función casi siempre es una tecla que dice Fn y al oprimirla y alguna otra tecla que depende de la marca de tu laptop activara esos números que están en esta zona y con esos también va a funcionar estas combinaciones y ya vamonos al grano antes de iniciar con los acentos les voy a mencionar una combinación que es para poner los dos puntitos en la U o diéresis ya que es un poco difícil de encontrar no solo en teclados en inglés sino también en teclados en español y es AL más ciento veintinueve y ahí tienen la U para la U mayúscula es AL más ciento cincuenta y cuatro ahí tienen la U mayúscula ahora sí vamonos a los acentos de las vocales ahora sí vamonos a los acentos y el primero la A es AL más ciento sesenta y la E es AL más ciento treinta ahora vamonos con la I es AL ciento sesenta y uno la O es AL ciento sesenta y dos y por último la U es AL ciento sesenta y tres ahora pasemos a las mayúsculas para las vocales mayúsculas acentuadas para las la primera la A es AL cero ciento noventa y tres ahí la tenemos la E la E es AL ciento cuarenta y cuatro la I es AL cero doscientos cinco observen que aunque tenga el cero de todos modos aquí sí cuenta la O la O mayúsculas AL cero doscientos once y por último la U mayúsculas AL dos treinta y tres tres pues eso es todo amigos si les gustó el video por favor darle un like si tienen alguna duda sobre el teclado nada más especifican bien porque a veces la verdad no entiendo las preguntas que me hacen traten de ser lo más específicos posibles y yo tratare de contestarles y también si pueden suscribirse a mi canal se los agradezco o compartir en sus redes sociales mi video y en los comentarios les voy a poner una liga a paypal es para si quisieran hacerme algún donativo es muy seguro paypal a mi yo ya he hecho pagos y no me ha dado problemas y no importa la cantidad por pequeña que sea aunque si gustan una cantidad grande también no hay problema bueno hasta la vista y gracias por ver el video